Propuso al Ministerio de Desarrollo Social que las personas recién liberadas de la cárcel reciban una tarjeta de apoyo social. Vamos a recordar que son cerca de 26 las personas que salen por día del sistema penitenciario y que, según el último censo que realizó el Mides, el 47% de quienes hace dos semanas estaban en la calle habían estado presos alguna vez. Así que, para conocer cómo funciona esta iniciativa, recibimos ahora en la mesa a Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Buenos días y gracias por venir. Buen día. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bienvenido. Bienvenido. Muy bien. Empecemos por una pregunta central. ¿Cómo describe usted esta propuesta de la tarjeta social que le presentó el Mides? Bueno, esto que surge en el marco de un diálogo intenso, creo que fértil, con el Ministerio de Desarrollo Social, apunta a una de las piezas sueltas que tenemos. Uruguay todavía no tiene compactado un sistema de sanción penal sólido que incluya la privación de libertad, las medidas alternativas, conexiones con lo que pasa antes y conexiones fuertes con lo que pasa después, o sea, cuando la persona es liberada y una intervención fuerte adentro. Todas esas piezas sueltas están como discutiéndose, quizás, para ver el lado bueno, se está discutiendo con mucho vigor actualmente, están arriba de la mesa, la educación, el salud mental, las adicciones en todo el sistema y la conexión con la sociedad. Bueno, esto es un punto muy importante que tiene que ver con la liberación. Tenemos un índice de reincidencia muy alto. Uruguay no debería tener esa reincidencia. Uruguay debería estar por lo menos en lo que tiene, por ejemplo, las provincias de Buenos Aires ganan un 30% de reincidencia, no tenemos 60%, no es lógico. Y bueno, que la persona cuando sale liberada tenga un apoyo, que tenga algo para gastar mínimamente, pequeños rubros como puede ser la tarjeta Uruguay Social, pero ya emitida, ayuda a evitar esa reincidencia que se da en los primeros 3 meses, se da el 30% de la reincidencia. Entonces, bueno, creo que es una, ojalá se concrete, tuve varias reuniones con técnicos del Ministerio, creo que va caminando esto que surgió también en cierta medida por ese intercambio de ideas. ¿Qué tan receptivo fue el Ministerio de Desarrollo Social, particularmente Martín Lema, cuando le acercó esta iniciativa? Bueno, nosotros con el Ministerio de Desarrollo Social tenemos un diálogo muy fecundo, creo que se han tomado muchas medidas muy importantes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la atención en las adicciones. Creo que el Ministerio de Desarrollo Social, que no tenía cupos para atención en salud mental, hoy tiene más que el Ministerio de Salud Pública. O sea, ¿por qué? Porque se vio la dimensión social que tenía la persona que está tomada, presa, cautiva por la adicción, y que eso arrastra la dificultad de tener empleo, ruptura familiar, imposibilidad de relacionarse con los demás. Hablamos mucho por el tema de los liberados, por el tema también de la infancia, el tema de las familias. Yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social, hoy en día, en lo que refiere a la privación de libertad, es un actor vigoroso y muy activo. Los acuerdos que se están haciendo con organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, hace poco visité en la zona de Progreso una comunidad de 25 liberados, se conformó una asociación civil, y son personas que antes no tenían un lugar donde ir. Hoy lo tienen, falta muchísimo, falta muchísimo. Por eso es que tratamos de aportar pensando que tiene que haber acuerdos nacionales, y yo creo que se está avanzando en ese sentido para que estas cuestiones se consoliden con política pública. ¿Esa experiencia concreta cómo es? Es una persona que estuvo privada de libertad, yo lo conocí hace años, él fue elaborando un producto que son los libros de madera, a partir de eso intentó comercializarlo, cuando fue liberado siguió trabajando con eso, entró en contacto con el Ministerio de Desarrollo Social, conformó una asociación civil, y bueno, hice un convenio, se presentaron un concurso de ideas, y allí están 25 personas liberadas, aún ellos están trabajando, trabajando en algunas empresas privadas, otros buscando empleo, capacitación, en un marco de una especie de comunidad terapéutica, liderada por este ex liberado que tiene realmente un desarrollo pedagógico de capacidad de relación con ellos, Gabriel Camilo se llama, que es realmente extraordinario. Yo creo que estuvo en el programa hace muchos meses, pero que estuvo presentando el proyecto. Puede ser, ha seguido creciendo y ha seguido desarrollándose esa experiencia. Hasta el día de hoy estamos con esa ilusión. Otro punto que el Mides estuvo trabajando, o anunció que iba a trabajar, y me consta que lo está haciendo, que es en el egreso de los presos, en facilitarles o anticipar la situación que van a vivir una vez que salgan de la cárcel, trabajando en las cárceles. Y ahí, eso era un punto importante porque se entendía que mucha de la población que vive en la calle era gente que salía de las cárceles. Ahora nos enteramos que la población en la calle ha crecido. Entonces, ¿qué pasó con ese programa? ¿No se implementó con toda la eficiencia necesaria o se necesita reforzarlo o todavía no se pueden ver los efectos? Lo que pasa es que yo creo que todas esas piezas que hablamos tienen que jugar en equipo y encajarse. Y aquí esto requiere más recursos. Tenemos un sistema donde aumenta la gente y los recursos se mantienen igual. Entonces, inevitablemente, por más que haya personas, y todos los días yo lo remarco, cantidad de gente en las unidades penitenciarias trabaja con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, y trata de atender situaciones, ya sea mandos medios, muchas veces el funcionario que está en la planchada es una tarea muy dura, pero más allá de eso, si no se aplican recursos, si no se invierte en las cárceles, si no se invierte en los recursos para que haya trabajo, para que haya peculio, para que los presos que están trabajando tengan autonomía, para que no sean niños gigantes dependientes del mundo de afuera, que les lleve cosas, sino que ellos puedan al revés, como yo lo vi en España, lo vi también en Argentina ahora, que el preso llega a su familia el fin de semana y le dice, bueno, mirá que tengo tanto en la cuenta porque trabajé esta semana, vendí tales y tales cosas, entonces es él que se integra a la comunidad. Creo que esa intervención del MIDE es adentro del sistema, todavía es muy puntual, muy acotada, tiene que seguir creciendo fuertemente, de nuevo, es muy bueno que el MIDE se haya involucrado en el tema, pero tiene que seguir creciendo y tienen que seguir creciendo las demás partes del sistema. El Ministerio del Interior hace sistema educativo. Nosotros estamos en diálogo permanente, igual desde el primer día, con todos tratando de aportar de nuestra modesta función parlamentaria, de monitoreo parlamentario. Según le dijo el Ministro Lema, el diario El País, hace algunos días, esta propuesta costaría unos 100 millones de pesos por año, la propuesta de la tarjeta concretamente. Le decía también el Ministro que podría salir de alguna reasignación en la rendición de cuentas, por ahora no hemos tenido novedad de eso, pero todavía falta, o sea que podría salir de ahí. ¿Hablaron de números? ¿Hablaron de si no sale de ahí, cómo conseguir este dinero o cuándo se podría empezar a implementar? Sí, yo tuve reunión con el licenciado Manzi del área de gestión y evaluación de políticas, están manejando esa cifra, están viendo alternativas, cómo sería la implementación de esto, si es una tarjeta, si son cupones, si es una tarjeta que habilita al retirar la tarjeta del día siguiente, en fin, distinta, o digital. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer cuando uno piensa en la cantidad de temas pendientes y la importancia estratégica que tiene para la seguridad, para el desarrollo humano, de toda esa población que circula con problemas, que uno ve el delito, pero hay un resto del iceberg que no se ve, que son sus familias, sus hijos, su circulación, su relación con la comunidad, y que forma parte de esa parte que Uruguay no ha podido resolver de 300.000 personas con exclusión social o pobreza, y que son lo que nos impide decir, bueno, Uruguay es un país desarrollado. Somos un país vacío, no somos un país chiquito y pobre, somos un país bastante rico, bastante afortunado por la naturaleza que tiene, la lluvia de estos días lo muestra, pero con muy poca gente. Entonces Uruguay tiene que poder ser un país desarrollado y resolver estas materias pendientes. Con muy poca gente afuera de las cárceles, en términos de... Con muy poca gente es general, ¿no? Adentro de las cárceles acabamos de pasar la cifra de los 15.000 presos, que es un ítem. Claro, por eso mismo es una rareza demográfica. Desde el 2000 a la fecha se triplicó la profesión penitenciaria. ¿Qué indicador demográfico tiene Uruguay que se ha triplicado en estos 20 años? Ninguno. Ni en la inscripción de la matrícula en secundaria, en primaria, en nacimientos, nada. Entonces hay algo que no logramos resolver, que es difícil, yo no tengo la solución, pero sobre lo cual hay que seguir trabajando mucho, hablando mucho. Por eso yo aplaudí este acuerdo que hubo de todos los partidos políticos, ojalá se siga avanzando en torno a una agenda de seguridad pública que incluye salud mental, adicciones, reforma penitenciaria, repensar una cantidad de aspectos procesal penales, seguir modificando algunos aspectos de nuestra legislación, pero sobre todo generando nuevas políticas, nuevos programas, para tratar de evitar que la cárcel sea la solución a los pequeños delitos, a los pequeños robos, a la receptación, a acciones que son muy negativas, pero que están mostrando un problema social de la persona más que una imposibilidad de vivir con los demás. Y por lo tanto, la cárcel por seis meses, por ejemplo, hay muchas personas que tienen pena de prisión por seis meses, por un año, no tiene ningún sentido, porque hay una especie de código no escrito en la cárcel de que las personas que entran por penas muy cortas no van a tener cupo educativo, cupo de trabajo, cupo de capacitación, atención salud mental. Entonces, ¿para qué van a estar ahí? Mucho mejor que estén por ese hurto, por ese delito leve, por ese delito leve de estupefacientes, que estén tratados afuera, en la comunidad, con seguimiento, con asistencia, con control, y que lo que hacen es que son delitos más graves, y eso sí, pueden estar mucho más trabajados. Lo que pasa es que ahí precisás, de nuevo, más recursos en ese caso para la OSLA, por ejemplo, ¿no? Totalmente. O sea, la visión que tenemos nosotros en la oficina, que creo que tiene mucha gente, pero que, como todas las cosas, cuesta plasmar una política, porque hay una cantidad de aspectos institucionales, filosóficos, políticos, es como muchos países que lo han logrado, y han logrado bajar la inseguridad, hay que concebir que la cárcel es una sanción penal especial, y que la medida alternativa también es una sanción penal, que aparte puede ser combinada con la cárcel, una persona puede ir preso seis meses y luego combinarse con una medida alternativa. Pero la medida alternativa es mucho más adecuada para tratar la adicción, la falta de educación, la pobreza, los problemas de salud mental, que una cárcel. Entonces, en realidad, por querer mejorar la seguridad pública con penas más largas, con menos mecanismos liberatorios, estamos generando un sistema hiperpoblado, al cual no se puede reformar vía darle más recursos, porque es tan grande que ya es infinanciable, entonces al ser infinanciable funciona horrible, genera reincidencia, lo cual no genera más inseguridad, entonces no salimos de ese loop, de ese círculo descendente. Hay que repensarlo, yo no tengo ninguna solución final en absoluto, pero creo que ese diálogo entre actores creo que tiene que ser clave para definir eso, que pasa lo que tú decías, recursos y recursos comunitarios, es recursos, pero afuera de la comunidad hay muchos recursos, hay muchas organizaciones que trabajan en ese ecosistema de capacitación, trabajo, atención a la infancia, atención a la familia, que es mucho más posible articular allí que construir más cárceles. ¿Y qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que esa idea se convierta en realidad? Bueno, en fin. Lejos, es claro. Yo creo que estamos, o sea, la verdad que creo que todavía estamos lejos, pero creo que el tema está arriba de la mesa. Yo en el Parlamento diálogo muchísimo con legisladores de todos los partidos y yo creo que hay muchas más líneas de conexión que a veces lo que puede parecer. Y yo creo que no hay que dividir el escenario en punitivistas y pro-personas. Creo que lo que hay es una mirada muchas veces centrada en la seguridad y en control y otra más centrada en lo educativo, el desarrollo de la persona. En realidad son dos cuestiones que se complementan, porque todos queremos seguridad y desarrollo humano. El tema es de qué manera en política se puede plasmar esas dos visiones que las tenemos todos adentro y que es difícil encontrar el equilibrio. Pensando en este espíritu de ver qué pasa con la persona privada de libertad cuando sale de las cárceles, en el mes de mayo el gobierno presentó la red de oportunidades, así lo tituló, que también se gestiona desde la órbita del Mides, que lo que buscaba era que el ex recluso de alguna manera al salir tuviera un trabajo. Y para esto la propuesta, para seducir de alguna forma al sector privado, se le planteaba que iban a tener un subsidio de los salarios entre el 60 y el 80%. Claramente pensando que el empleo es uno de los eslabones más importantes para que una persona que fue privada de libertad por muchos años encuentre plenamente libertad y autonomía para funcionar en sociedad. ¿Qué grado de avance tiene esta iniciativa? No sé si tú estás vinculada a ella. ¿Y qué te parece? ¿Qué valoración hacés sobre la misma? Yo creo que también es una muy buena iniciativa que tuvieron desde la Dirección Nacional del Liberado y del Mides, justamente de generar una red de organizaciones. Eso creo que está inspirado en una experiencia en Argentina, que casualmente la fui a ver el lunes pasado, invitado por un grupo de empresas que se conectaron en el Parlamento con algunos legisladores y con nuestra oficina, que muestra lo impactante que puede ser el rol de la sociedad civil. Yo lo vi hace poquito en España, donde, por ejemplo, en España, dentro de las cárceles, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con adicciones, pero no solo con adicciones, también con trabajo educativo, con trabajo con la familia, con trabajo vincular, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de masculinidades respetuosas, de la perspectiva de género, de derechos humanos, del control de la ira, del desarrollo del pensamiento creativo, del pensamiento crítico, de la solución pacífica de problemas, pasa por abrir las puertas a la sociedad civil. No llenarla de funcionarios, porque es imposible. Fíjense ustedes, a Uruguay le faltarían 8 cárceles de 500 personas. ¿Se imaginan ustedes crear 8 cárceles de 500 personas? Miles de funcionarios, cientos de técnicos, mantenimiento, yo creo modestamente que no va por ahí. En cambio, conveniar, hacer acuerdos, fondos concursables, convenios de trabajo, con metas, con la sociedad civil, es lo que se está haciendo en todo el mundo. Es lo que ha hecho Uruguay. Es lo que ha hecho Uruguay con la infancia. Todo lo que es el INAO hoy en día, sería imposible si no tuviera convenios con la sociedad civil, donde hay privados, que son desde religiosos, cooperativas de técnicos, laicos, de distintas filosofías, etcétera, etcétera, haciéndose cargo de hogares de amparo, de programas abiertos, de programas de personas que cometieron, jóvenes y adolescentes que cometieron infracciones, porque están infracciones leves, están trabajando en la comunidad. Eso hay que, ya lo inventó Uruguay. ¿Pero y qué pasa en las cárceles? ¿No hay gente que quiera o el sistema es tan cerrado que no permite que el que quiera ayudar pueda sumarse? Yo creo que el sistema todavía es cerrado, porque todavía no hemos logrado quebrar del todo la tradición que tuvimos hasta el 2010, donde el sistema era básicamente policial. De nuevo, ese equilibrio entre el control y el desarrollo de las personas. Es como nos pasa a todos en nuestra vida. Si a nuestros hijos los queremos asegurar de que estén bien, los encerramos en un dormitorio y no se hagan a ningún lado. Si a la puerta decimos hace lo que quieras, tampoco va a andar bien. El punto es el equilibrio. Y bueno, yo creo que allí hay una tradición de focalizarse solamente en la seguridad, que no está mal. Tiene que haber seguridad, tiene que haber control, las cárceles tienen que ser seguras, las personas que están cumpliendo la sanción penal no se pueden ir, tienen que cumplir su pena, pero tiene que haber muchas actividades. Entonces, el sistema tiene un reflejo en el cual le cuesta mucho abrirse y decir, bueno, que entran a las personas no gubernamentales. Han entrado, están entrando, hay algunas, hay desde oraciones religiosas, pero instituciones que vayan a hacer un trabajo y que tengan, como yo lo vi en España, en Argentina, que estén instaladas en la cárcel. No es que vayan dos veces por semana a hacer una actividad, que estén instaladas, que tengan una oficina, que sean, ellos en España le dicen, funcionarios internos y externos, que estén desarrollando programas que tengan una paga por eso, que desarrollen esa institución a partir de eso. Creo que es el único camino para poder asegurar que haya dentro de las cárceles un ecosistema que permita oportunidades. y si no, seguiremos con este constante loop de más presos, más delitos, más inseguridad. Lo que pasa es que da la impresión de que la velocidad a la que se mueven las respuestas es demasiado lenta, ¿no? vos decís de que haya más organizaciones, el MIDER recién está entrando ahora, ¿no? Algo que parecía muy obvio y además, por ejemplo, la propuesta que vos presentás de la tarjeta, me hacía acordar un estudio que había hecho Ignacio Munyo y Martín Rossi en 2014, donde se les daba, se les aumentó la plata que se les daba la salida, se les daba en ese momento 30 pesos según el estudio, básicamente para el boleto porque salen en muchas cárceles principales, quedan medios lejos de los centros poblados, se les daba la plata para el boleto, 30 pesos y en el programa empezaron a darle 100 pesos, le aumentaron 70 pesos para que tuvieran un resto para gastar en el lugar que llegaran para manejarse eso y el estudio, una experiencia acotada en el tiempo y en la cantidad de casos, pero lo que detectaba era que en esos casos con el grupo de control era uno de cada cuatro volvía a delinquir el primer día y con ese aumento de 70 pesos el delito el primer día el primer día de salir de recuperar la libertad dejaba de ocurrir, o sea, da la impresión que una experiencia un poco más potente como la que me planteas vos daría respuestas a algún tipo de casos por lo menos, ¿no? Sí, como tú bien decís, Nico, uno puede hacer un gol pero los contrarios también juegan, ¿no? Entonces haces un punto desde el tiro libre, perfecto, pero después te hicieron dos triples y entonces la realidad sigue jugando y sigue habiendo vulnerabilidad social, crecemos en la infancia por los sectores más pobres, exclusión social, que Uruguay combate y eso, pero todavía nos falta pegar un salto grande y yo creo que allí sin duda que lo que nos, esa velocidad, sí, es lenta, uno no la puede medir, no hay un indicador para decir como, pero yo creo que la sensación sí que es lenta y sobre todo la explicación es que nos falta una institucionalidad, tenemos un rezago institucional, porque no hay una institucionalidad que lidere en este tema fuertemente y que logre compactar a todas las componentes del sistema, los problemas sociales como se encaran, con institucionalidad, instituciones que lo encaran no por sí solos pero actuando con otras pero con fuerte liderazgo y yo creo que aquí tiene que ver con eso, el Ministerio del Interior claramente es un Ministerio de Seguridad Pública donde la rehabilitación es un componente pero no es el principal lo que le pide la gente, entonces tenemos como distintas partes sueltas y todavía nos falta tener una institucionalidad como puede ser el Ministerio de Justicia o un ministerio como se le quiera llamar que esté en la mesa del gabinete, que esté en el Consejo de Ministros. Hasta que no existe una administración carcelaria que opere dentro de un Ministerio de Justicia tú has dicho que el organismo va a ser mendigante, ¿qué tan lejos estamos? Sí, yo creo que ese es un gran problema porque lo vemos en cada ejercicio presupuestal, es un organismo que atiende, o sea, hoy la fotografía son 15.000 personas, eso es lo que se llama la población de stock, el flujo son en el año cerca de 23.000, 24.000 personas, multiplicado por cada uno de esos números por 4 o 5 hijos allegados, familiares, entonces son malos funcionarios que son varios miles, eso requiere un institucional fuerte que pueda negociar cara a cara con los demás organismos que elaborar proyectos, elaborar estrategias, tener estadísticas potentes, tener equipos técnicos potentes, explicarle a la ciudadanía lo que está pasando, lo que se está haciendo y por ejemplo, ahora tenemos un problema, hay un proyecto que yo, así como digo que el camino no es más cárceles, pero hay que construir algunas cárceles porque hay algunas que están muy mal y están totalmente fuera de época. Por ejemplo, la cárcel de mujeres, nosotros hicimos una recomendación para que se cerrara o se reformara totalmente, el gobierno anunció que eso se iba a hacer, las autoridades del Ministerio Interior anunciaron que eso se iba a hacer y un proyecto creo que es interesante porque tiene un área de pregreso, un área también para población trans, pero el proyecto está trancado o demorado en el área de la Oficina de Planeta y Presupuestos, en donde yo creo que allí es muy importante entender que a veces las emergencias llevan a que los procedimientos tienen que ser muy rápidos, tienen que ser muy dinámicos cuando hay una emergencia de ese tipo. Bueno, yo creo que allí tener un Ministerio de Justicia, tener en el Consejo de Ministros una voz potente implica poder decir cara a cara con cada contraparte esto es una prioridad, esto es una emergencia, por favor, no estemos siete meses estudiando la viabilidad de un proyecto en el cual involucra cientos de personas de mujeres privadas de libertad. Lo pongo como un ejemplo de cómo se podría mejorar el funcionamiento institucional. Hablabas de cárcel de mujeres, recientemente se denunció un caso gravísimo de reclusas de la cárcel de mujeres de la Unidad 5 que denunciaron que habían sido secuestradas por otras presas, una de ellas denunció que la habían intentado violar, por lo pronto la información que había dado el observador en su momento fue que publicó la noticia, no estaba muy claro cómo habían sido secuestradas dentro de la cárcel, cuáles eran las responsabilidades ahí de quienes estaban con su custodia, qué se ha avanzado sobre ese caso concreto. Bueno, sé que se ha avanzado mucho en la comprensión de lo que pasó, hay varios niveles que involucran a personas concretas y no puedo dar muchos detalles, pero sí... ¿Autoridades o reclusas? No, no, en este caso, o sea, las dos partes, un funcionamiento de los internos inadecuado, en buena medida por la falta de trabajo técnico y trabajo pedagógico y de un programa pedagógico. Cuando tú tenés una convivencia que es anormal, pasan cosas anormales, es inevitable, ya sea que eso ocurra en un barrio, en una isla, en un barco que naufragó o en una cárcel. Condiciones anormales, comportamiento humano no normal. En este caso, hay la falta de personal, de equipos técnicos para 700 mujeres que haya un psicólogo, de 700 mujeres que tienen problemas, arrastran problemas sociales de distinto tipo, por eso que cometieron el delito y por eso están presas, requiere atención, requiere tratamiento. No es que no lo haya allí, lo hay en algunos sectores, en otros no. A nosotros nos toca la tarea de señalar los lugares donde no lo hay y reclamar para que eso se pueda cubrir. Allí eso se vincula, esos temas que tú planteas se vinculan a eso, a la falta de programa y sobre todo la parte de la falta de asistencia en un sector llamado quinto nivel. En breve vamos a presentar un informe que hicimos con la institución de hechos humanos y su mecanismo de prevención de la tortura donde planteamos que se refuerce el trabajo de ACE, el trabajo en salud mental, el trabajo de atención psicológica y que haya más despliegue del INR de personal de trato directo para tratar de mejorar eso sabiendo que hay casos de salud mental que requieren un centro específico que no lo hay para mujeres, lo hay para hombres, fíjense a donde llega a veces la distinción o discriminación entre hombres y mujeres. El sistema penitenciario también tiene esos sesgos culturales que tenemos todos adentro, todos adentro, que luchamos contra eso pero que bueno, todavía nos falta. Hay centros para atención de salud mental de mujeres que tengan trastornos crónicos y persistentes para hombres, no lo hay para mujeres, entonces están en la población general lo cual genera una cantidad de distorsiones. Una pregunta que traslada un televidente dice Lago porque es un punto de vista que siempre aparece cuando se dan esas entrevistas, dice, y volvemos al principio a su propuesta de que los presos al salir tengan una tarjeta del Mides o un fondo de dinero, dice eso va a ser un estímulo para que delincan porque saben que al salir van a recibir dinero y una tarjeta que los beneficie. No, yo entiendo la... siempre, sí, como decís Leonardo, siempre ese lado de la observación yo sé que está presente, hasta lo puedo comprender, a mí me lo dicen, me lo dicen en la calle, me para gente, me lo dice un taxista, me lo dice la gente, dice, bueno, usted quiere, además quiere que los premien, quiere... A ver, el Estado no puede cumplir el rol de sacarnos las ganas cuando vemos un delito que nos choca, que nos desespera, porque ya no sabemos ni qué hablar, casi sin necesaria esa referencia al delito terrible en las últimas horas, a todos nos salen cosas muy fuertes adentro de desesperación, de asco, de rechazo al ser humano, ya ni siquiera la persona que comete el delito, hay delitos que generan ese trauma con las víctimas, con sus familiares y con toda la sociedad, decimos, no podemos comprender que haya seres humanos que hagan esto, que lo... Pero el Estado tiene que racionar de otra manera, el Estado está para ver estas cuestiones con una mirada terapéutica y estratégica, y dice, bueno, la enorme mayoría de los delitos tienen que ver no con esos trastornos extremos de conductas extremas, sino con problemas de la sociabilidad de las personas, la crianza que han tenido, su integración en la sociedad. Entonces el Estado tiene que intervenir estratégicamente y ver de qué manera se puede lograr que esas personas que entran por un periodo en la cárcel, ustedes lo decían, hay 24 personas que salen a la calle todos los días. Y que cumplen además después con la pena dispuesta por la justicia, ¿no? Sí, que cumplieron con la pena y que salieron 24 por día liberados, pero esos 24 va a haber 12 que van a volver. Si nosotros logramos que en vez de 12 logramos bajar eso por lo menos a la mitad, son cientos y cientos de delitos menos. O sea, intervenir allí es como todas las cuestiones, cuando uno filtra un problema, algo que circula, uno disminuye ese problema y aumenta el bienestar de todos. Si en vez de 24, si en vez de ser 12, lo que es delinquen fueran 6, la cantidad de víctimas menos, la cantidad de traumas menos, la cantidad de daños menores que habría, es una intervención estratégica que hay que pensarla mucho, no va a ser un estímulo, aparte vamos a dar un aporte mínimo, simplemente un aporte estratégico para tratar de empujar a la persona a la integración social y no despeñarla en la ilegalidad. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, muy interesante, como siempre, Juan Miguel Peptit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora cuando son...